¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias y Mucho Más. Qué honor poder iniciar esta semana laboral de la mejor forma, informándoles Ginect en Compré. Y Neirov y Viloria, y lo hacemos a través de Colorvisión Canal 9, que usted nos conoce, y también por nuestras redes sociales. Iniciamos inmediatamente porque como inaceptable calificaron los legisladores de la oposición a intención del gobierno de reducir en más de 4 mil millones de pesos las partidas de educación. Así es, los ministros de Hacienda y de Economía y el director de Presupuesto se reunieron esta tarde con los diputados para justificar la propuesta de transferir esos fondos a otras instituciones estatales. Y precisamente tenemos a Vladimir Núñez en vivo desde el Congreso Nacional. Vladimir, adelante, cuéntanos, por favor. Gracias, Ginect Nairobi. El encuentro con la Comisión Especial de Diputados se prolongó por espacio de tres horas, donde el Gabinete Económico del Gobierno socializó la propuesta, señalando que esa partida presupuestaria no será ejecutada en el Ministerio de Educación. Jochi Vicente, ministro de Hacienda, justificó la iniciativa, alegando que esos recursos pueden ser utilizados para reforzar los planes sociales que ejecute el gobierno a través de sus instituciones. Sin embargo, los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana consideran un crimen el recorte de más de 4.200 millones de pesos a educación en momentos en que, dice, este sector atraviesa por serias carencias, mientras el diputado José Horacio Rodríguez afirma que la reorientación de esa partida presupuestaria violenta la carta magna. Vamos a escuchar declaraciones de los legisladores y del miembro del Gabinete Económico Gubernamental. Convencidos nunca vamos a estar, y malo que hemos sabido armar presupuesto y gobernar. Un principal fallo, que es su contradicción con el artículo 63, numeral 10 de la Constitución de la República, que establece y consagra el derecho a la educación. Y dice claramente que las partidas previamente ya presupuestadas para educación no pueden ser desviadas a ninguna otra área. Lo más preocupante es eso. Más que si está pidiendo o no, es por qué no. ¿Dónde está la capacidad de gestión? ¿Dónde han estado invirtiendo los recursos? Porque una serie de programas que venían avanzándose desde el periodo del presidente Danilo Medina se han truncado, han quedado prácticamente como si no existieran. Desde que nosotros asumimos el gobierno, nuestro lema ha sido que no es gastar más, es gastar bien. La disminución que propone el gobierno para el Ministerio de Educación es de 4.250 millones de pesos. Mientras que la propuesta incluye un incremento del presupuesto para el Ministerio Administrativo de la Presidencia que sobrepasa los 1.800 millones. La próxima reunión del Gabinete Económico con el gobierno y los diputados será el próximo miércoles, aunque no se estableció la hora. Es la información que tenemos. Jeanette, retorno contigo al estudio. Vladimir, muchísimas gracias por esos datos en vivo. Y pasamos a otra información, ya que en medio de consternación los padres del niño que murió ahogado en el Centro de Atención Integral a la primera infancia de Pueblo Nuevo en la provincia de Duarte, adelantaron que emprenderán acciones legales en contra de esa institución. Joanny Paulino nos tiene los detalles en directo desde San Francisco de Macorís. Adelante, Joanny, buenas noches. Muchísimas gracias. Para los padres de Michael Smil de Castro, no es suficiente el cierre de las instalaciones del CAIPI. Ellos exigen a las autoridades determinar la circunstancia en que murió su hijo, establecer responsabilidad y sanciones. No importa tan dolorosa sea la consecuencia, pero yo necesito saberlo como madre, porque a mí me duele. Me duele no estar ahí para proteger a mi hijo. Yo no sé cómo murió mi hijo. Yo no sé nada. Yo solamente quiero que se haga justicia. Álvarez y su esposo, Manuel de Castro, lamentan que tres días después de la tragedia, las autoridades aún no han revelado los nombres del personal de la estancia infantil, bajo cuyo cuidado, atención y vigilancia directa estaba su hijo. Tenemos muchas interrogantes, que esperamos encuentren respuestas claras, contundentes y objetivas en la investigación, que lleva a cabo el Ministerio Público y en los resultados de la autopsia que se le fue practicada al cadáver de Michael Smith. La pareja anunció que ya cuenta con un representante legal para emprender acciones judiciales. Los padres de Michael tan solo esperan los resultados de la autopsia para presentar recurso legal contra el CAIPI. Espere los detalles completos esta noche en la emisión estelar con Alicia Ortega. Joanny, gracias por esa información y nos vamos a quedar con este tema, con esta lamentable tragedia, pues la muerte de Michael Smith de Castro es en una estancia infantil y el incidente en el que una niña cayó del cuarto piso de un centro de Conani en la capital. Ven en la mira los protocolos de atención aplicados en esas instituciones y la rigurosidad en la selección del personal que atiende a los menores de edad, generando preocupación entre padres de familias. A raíz de lo ocurrido, ¿qué decisiones tomaron padres de familia de sectores populosos de la capital? En nuestra emisión estelar con Alicia Ortega tendremos la respuesta y la historia completa. Y a propósito del tema, es la pregunta de Twitter la noche de hoy. ¿Cree usted que hubo descuido o negligencia en la muerte de un niño y lesiones de gravedad a otra menor en el Inaipi y Conani, respectivamente? No olvide responder con la etiqueta Opines y N más adelante sus comentarios. Pánico ha generado en San José de Ocoa la confirmación del primer caso de viruela de mono. En esa demarcación, el encargado del Departamento de Epidemiología de la Regional de Salud, Federico Soto, indicó que el afectado es un inmigrante haitiano de 36 años quien se encuentra aislado en un hospital de dicha provincia. Y esta noche en el informe con Alicia Ortega, un complejo turístico valorado en 15 millones de dólares en las terrenas, vendido en menos del 1% de su valor en pública subasta, todo sin el conocimiento de sus propietarios. ¿Qué irregularidades se encontraron en este proceso? Además, ansiedad, depresión y problemas para conciliar el sueño son algunos de los trastornos mentales que aumentaron hasta un 60% en el país tras la pandemia. Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche, por aquí por Colorvisión. Recuerden que pueden informarse siempre de manera amplia en el periódico digital más actualizado, noticias.syn.com, ingrese, ahí estará debidamente informado. Inició la semana laboral y con ella los tapones. ¿Cómo están las vías a esta hora de la noche? Cuéntenos, Capitán Urtecho. Gracias, Jeanette. Muy buenas noches. En este momento, el 46% de las vías congestionadas tenemos un evento en el kilómetro 69 o a la altura de Piedra Blanca de Bonao, en dirección Civao, Santo Domingo. Hay un camión averiado en el tránsito local. Otro vehículo averiado es en el kilómetro 10 de la autopista de las Américas, viajando en dirección Santo Domingo, Boca Chica. Otro vehículo averiado en la autopista de San Isidro, con Chávez de Gol, en dirección hacia la base aérea de San Isidro. Un vehículo pesado averiado en la Alexander Fleming, con la avenida Máximo Gómez, en dirección sur-norte. Los tiempos de recorrido están en tráfico inusual. La avenida República de Colombia, con sol poniente, en dirección hacia la avenida de los próceres. En Santo Domingo Oeste, la prolongación 27 de febrero, está reportando 33 minutos de recorrido desde la Isabela Kear, hasta su llegada a la avenida de los béisbolistas. En el polígono central, la avenida Brown Lincoln, maneja tiempos de recorrido de 19 minutos, muy similar a la avenida Winston Churchill, que está en 20 minutos. La avenida Máximo Gómez, algo más cargada, con 32 minutos, siendo más intensa entre la 27 de febrero y la Kennedy, y más adelante para subir al elevado del peinado, en dirección hacia Santo Domingo Norte. La Kennedy, con un ligero retraso de 15 minutos, siendo más intensa en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. La 27 de febrero, reporta tiempos de recorrido de 26 minutos, en dirección hacia la avenida Luperón, y la República de Colombia, retrasada 20 minutos. En Santo Domingo Oeste, la charla de gol, retrasada 24 minutos en dirección sur-norte, en sentido contrario, un poco más ligero, con 19 minutos. Eso es lo que tengo, vuelvo con ustedes al estudio. Capitán, muchísimas gracias a ustedes. Recordarles que pueden seguirnos en Instagram, ahí lo ven en sus pantallas, nos encuentra como arroba s&n24horas. Pero también estamos en TikTok, usted puede hacernos llegar sus videos e informarse también a través de esta red social, Noticias S&N 24 Horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!